Bienvenido a nuestro primer grupo de WhatsApp al pie del cañón Es un grupo para que tú como un seguidor nuestro en el programa Recibas informaciones, las denuncias nos las envías al privado Allí vamos manteniendo al día pues, todo lo que son las informaciones para la gente de Guarena, Guatire, Acevedo, todo La Gran Caracas y hasta el clavo, así que te invitamos a visitarnos Y si quieres sumarte, nos envías un mensaje al 0412-231-5336 Te esperamos